Recorrí con mis dedos tu piel tan distante Todo por encontrarte, pero no Antes me liberé pero ni la miraste Nunca ha sido importante para ti mi amor Y las horas sin tenerte me condenan A vivir pensando en ti mientras tú no llegas Si es por mí, seguirías terminal Con el corazón vendado como un ciego de tu mano Pero si es por mí, te amaría sin piedad Pero nunca me has dejado, estoy cansado de quererte esperar No me queda más remedio de olvidar Escuché y aprendí a entender tu silencio Y hasta ese momento no murió Y una noche sentí que te fuiste muy lejos Esa herida en el pecho hasta ahora nos cerró Y las horas sin tenerte me condenan A vivir pensando en ti mientras tú no llegas Si es por mí, seguirías del final Con el corazón vendado como un ciego de tu mano Pero si es por mí, te amaría sin piedad Pero nunca me has dejado, estoy cansado de quererte esperar No me queda más remedio que olvidar No me queda más remedio Piense en mí, no quiero sufrir Así hasta hoy, ahí estoy Si es por mí, si es por mí, seguirías del final Con el corazón vendado como un ciego de tu mano Pero si es por mí, te amaría sin piedad Pero nunca me has dejado, estoy cansado de quererte esperar No me queda más remedio que olvidar No me queda más remedio que olvidar No me queda más remedio Muchas gracias